Wrong word quiere decir que es una palabra que está equivocada, palabra equivocada. Por ejemplo, they went in Brazil on vacation. No pueden decir in Brazil, se utiliza to Brazil. Entonces es una palabra equivocada. No que esté mal escrita, sino toda la palabra está mal. Mal escrito, palabra equivocada. W-O, word order. For example, I have two brothers younger. Está bien escrito, pero el orden está mal. El adjetivo va adelante, sería younger, brothers. Tenemos a spelling, está mal escrito en Georgie. Wrong word, palabra equivocada. Y aquí el orden está mal, W-O. The other is G-R, grammar. The mistake about grammar. She has some new red shoes. Aquí indican, ponen la G-R sobre la palabra red, porque gramaticalmente los adjetivos no se pluralizan. No importa si son varias zapatillas, se dice solo red. Entonces, este es el error, ¿no? Red shoes. Por eso han colocado G-R y aquí W-O, word order, W-W y S-B. Then, the other mistake is about tense. Tiempo. He arrived yesterday. Si dice yesterday, quiere decir que simple past. Y aquí ha puesto el verbo en su forma base, no lo ha puesto en pasado. Entonces, ponemos la letra T, tense. Y el verbo está mal. The other mistake. Puntuation. Los símbolos de puntuación. They aren't coming. No están viniendo. Pero noten aquí, le falta el apóstrofe. Por eso es que he puesto la letra P. Puntuation. And finally, we have this symbol. Word missing. Word missing. Falta una palabra. She's doctor. Está mal, ¿no? Siempre cuando nos refiramos a alguna profesión, decimos a o an. She's a doctor. Tendría que ir aquí. Falta una palabra. Word missing. So here you have all the symbols or correcting mistakes. Now, what are you going to do? According, you're not going to work in groups. You're going to work alone. You're going to work with A o B. This is about your ID code. Well, the student code. Sobre su código de alumno de idiomas. Si su número termina en número par, si su código termina en número par, ustedes van a trabajar con A. Si termina en par, van a trabajar con B. A and B. So, par.